...autorizaciones, comienza a operar desde Palomar. ¿Qué te vas a casar? Ah, ¿ya está? A mí no tengo ninguna indicación acá. Ah, es lento. Está muy lento, muy lento. Bueno, primero voy a terminar con esto. ¿Sí? Y ahora voy a ir con la entrevista. Porque si no, se dispersa todo y la gente se confunde. Ustedes ya están confundidos, por supuesto. Según trascendió el Estado socio mayoritario de Aerolíneas, no aprobó la gestión de Recalde, 2014-2015. Sostuvieron que el actual diputado dejó a la compañía dentro de las causales de disolución, es decir, al borde de la quiebra. Esto también motivó una respuesta por parte de este hombre. Dijo que es falso que la empresa haya quedado al borde de la quiebra. Sostuvo que la empresa estará en proceso de concurso de acreedores. Logramos revertir el proceso. Bueno, él dijo todo lo suyo. Y además sostuvo que los balances cumplen las normas contables. Pero no los tenía aprobados. Eso es todo un tema. En referencia a la cuestión del tema tarifario que entró en vigencia, destacó que la RedSube comenzó a funcionar muy bien. Bueno, en realidad ayer los sitios de la RedSube estaban súper, súper saturados. Concretamente. Ricardo Gavín es director general del área Laguna de los Padres. Ricardo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jacobo. Bueno, bien. Cuénteme, ¿usted tiene competencia solo sobre Laguna de los Padres o también tiene competencia sobre Sierra de los Padres? No, no. Mi cargo es como director general de la Laguna de los Padres. Lo que pasa es que a partir de que Marcelo Carrara, que estaba como delegado en Sierra de los Padres, pasó a ocupar la banca de concejal. me hice cargo también de la delegación de Sierra de los Padres. Bueno, está bien. Es lo que yo digo. ¿Usted está a cargo de las dos áreas? Exactamente. Sí, sí, sí. Pero mi cargo es como director de Laguna. Bien. ¿Qué pasa con toda esa área donde, bueno, ahora no es nuevo esto? Hay una simiente independentista. Tenemos algún pequeño carles de Puigdemón allí, queriendo tener un municipio propio. Lo que está mal, que hay mucho que está mal, ¿está en curso de alguna expectación de resolución? ¿Cuál es la situación? Mire, yo le voy a contar, desde que yo asumí ahí en la delegación, hace unos 40, 50 días, lo conozco acá a Villas, sé que, bueno, estuvo el reportaje ayer, yo lo escuché, me parece una buena persona, pero bueno, como dijo que en algunos términos no eran bolillas cuando iban a la delegación, con todo lo que tiene que ver con la gestión de la delegación, bueno, yo tengo la necesidad también de salir a responderle, ¿no? Yo lo primero que hice cuando llegué a la delegación es convocar a todos los grupos de vecinos que tenía identificados. Es decir, la sociedad de vecinos, Proyecto Sierra, con distintos tintes políticos, no tiene nada que ver eso, ¿no? Incluso grupos de Facebook que se manifestaban en las páginas, porque un poco no quería esperar que yo me viniera a reclamar, sino yo quería informarme de cuál era la problemática y cuáles eran los reclamos que ellos tenían, ¿no? Hacia la delegación. Dependientemente que yo ya estaba hacía cinco meses en la zona, trabajando en la laguna, y que de alguna manera colaboraba en la delegación, quería tener en la mano o de voz de ellos esta manifestación. Así que los convoqué a todos, me junté con cada uno de los grupos, por lo menos que teníamos identificado en la delegación, y a partir de ahí trazamos distintos planes de trabajo. Y también, obviamente, yo les manifesté a ellos que había cuestiones que eran de gestión y cuestiones que tenían que ver con recursos. Que todo lo que tenía que ver con gestión, yo me iba a poner a la cabeza de todos los reclamos, y lo que era recurso, bueno, íbamos a ir solucionando los problemas en la medida que pudiéramos resolverlos. Y así, bueno, empezamos a tramitar con distintas áreas de gobierno, por ejemplo, con lo que es reparación de luminarias, con el envial, pedimos la señalización de Padre Barreto, tanto la señalética horizontal como vertical, porque necesitamos que esa zona se recupere, porque está despintada la calle, es una calle compleja, porque, bueno, hay circulación de turistas, pero también hay circulación de gente de las quintas que va a otra velocidad, entonces, a partir de eso pedimos la instalación de semáforos, reductores de velocidad, y la implementación de fotomultas en la medida que ya esté disponible esta herramienta, porque muchas veces hay situaciones que hay turismo circulando despacio, viendo puestos de fruta, verdura, y hay otro que va a cualquier velocidad. Después, a través del ingeniero Mario Del Olio, pedí una reunión porque quería sobre el estado de las cloacas, que era otra de las cuestiones que también se planteaban, porque el tema cloacas en sierras es complejo, porque, bueno, está puesto sobre, es un barrio que se creó arriba de la sierra, prácticamente. Entonces, bueno, quería saber el estado del proyecto, yo sabía que se estaba trabajando, así que me contacté, me contacté con Mario Del Olio, le dije que tenía una reunión para saber cómo estaba eso, así que me reuní en obras sanitarias, y me puse al tanto de cómo iba el anteproyecto, que este último año había avanzado bastante, y que es una obra importante, digamos, ¿no? Pero que creo que tenemos que avanzar con eso, porque a futuro, como ahí, si se está dando en sierra una situación que pasó de ser casas de fin de semana a vivienda permanente. Entonces, el uso de toda la parte urbana de sierra cambió totalmente, cambió el uso de los pavimentos, el uso de todo, y en eso las cloacas es importante. Es más, la red de gas que se hizo en muchas zonas no puede llegar, porque es imposible por la parte pétrea que tiene el sustrato de la sierra misma. Pero, si bien este es un proyecto a futuro, yo creo que las cosas a largo plazo, si no las empezamos en algún momento, siempre van a ser a largo plazo. Entonces, para que pasen a ser mediano y corto plazo, las tenemos que gestionar. Entonces, bueno, me puse al tanto de cómo estaba el proyecto, de cuáles eran las alternativas que se estaban evaluando, donde el proyecto en general plantea trasladar todo lo que es cloaca a través de una cañería más de plata, que es mucho más económico que hacer una planta de tratamiento en el lugar. Bueno, pero eso es un tema muy extenso, porque estuvimos evaluando costos y la factibilidad, pero es un tema que hay que plantearlo, porque a futuro vamos a tener un problema grave en sierra, porque no se pueden hacer pozos higos en profundidad, porque obviamente los pozos se hacen más extensos, más que en profundidad, porque no hay manera. Bueno, al ser un sustrato petro, también hay filtraciones, y eso puede llevar a futuro a contaminaciones, ¿no? Entonces, bueno, después lo que hicimos también es, me reuní, me dirigí a la gerencia regional del Banco Provincia, porque otra de las inquietudes era el tema del banco, y así me reuní con Adrián Bujolacho, con el cual le planteé la necesidad, en una zona que está creciendo muchísimo, y con un cinturón fruto-hortícola importante, tenemos que pensar que el 80% de lo que se produce en ese cinturón, se exporta, no queda en la ciudad, solamente se consume el 20%. Él, justamente, yo me reuní miércoles, todo esto que estoy diciendo, yo lo fui publicando, tenemos una página de la delegación, yo tengo una página de la Laguna y otra de la delegación, que es la que continúa la página que tenía en su momento. Así que esto está todo con fotografía, está todo documentado. Bueno, justo el viernes venía Curuchet, del Banco Provincia, me dijo que le iba a transmitir la inquietud, y así fue, Curuchet se llevó la inquietud para tratar a ver la factibilidad, nosotros le presentamos dos alternativas, una incluso instalar, es decir, como banco directamente podemos hacer un paso intermedio que es instalación de un VAPRO con un cajero, porque es obvio que un solo cajero que funciona a veces y funciona mal, que está en el barrio de la sierra, no es suficiente para que un área que está creciendo muchísimo, entonces planteamos esta necesidad y bueno... Lo que pasa, Gavín, si me permite, más allá de su persona o de quienes hayan estado antes, o de las tensiones que generan actores relativamente nuevos en sierra, con ambiciones políticas muy particulares, que no es el motivo de esta conversación con usted. Lo concreto es que lo que queda claro es que nunca se debió haber permitido el crecimiento explosivo de ocupación que tiene sierra sin haber realizado primero las obras de infraestructura. En realidad en sierra se repite algo que es prácticamente la lógica inversa de los barrios de Mar del Plata, primero se ponen las casas, se va la gente, y después empieza el reclamo por los servicios que ya de antes de suyo no estaban, ¿no? En sí, la creación del barrio de sierra fue muy avanzada en su momento. El barrio se creó en el año 49-50. Cuando se hizo el barrio, se hizo primero toda la obra de infraestructura, se hicieron los pavimentos, todo, y después se loteó el barrio. Cosa que normalmente en Argentina, primero pasa una Champions, lotean los lotes y después viene la gente que va a vivir ahí, que le venían los lotes a bajo costo, a reclamar que le falta el agua, la cloaca. Cuando tendría que ser al revés, nosotros tendríamos que hacer las urbanizaciones con todos los servicios y después vender los lotes, porque si no después la recarga va hacia el Estado, y me parece que no es como tiene que funcionar la cosa, así no funciona incluso en Estados Unidos ni en Europa. Le digo porque yo viví un tiempo en Estados Unidos, y las urbanizaciones se tienen que plantear incluso con los accesos a las autopistas o a las avenidas. Si no, no se permite la venta de los lotes. Exactamente. Bueno, están vendiendo directamente las fechas. El que va a hacer la urbanización tiene que hacer la inversión de infraestructura y entregarlo con la infraestructura como corresponde. Bien, dígame, y en otro orden que es uno de los temas, el Estado de las calles. Yo ayer le decía a este caballero que a mí me llama la atención que la gente no trate de presentarse y plantear un programa de trabajo con aporte del frentista, que eso es algo que tendría lógica en beneficio de todos, ¿no? Mire, el tema de las calles es bastante complejo. Yo lo primero que hice cuando llegué pedí a los administrativos que me hicieran toda una planilla de todos los reclamos que teníamos atrasados, y eso lo volqué a un mapa del barrio. Es decir, el barrio no solamente, la delegación no solamente es el barrio. Es decir, estamos llegando mal al resto de los barrios y yo estoy trabajando en la recuperación de maquinaria que estaba arrumbada y que de a poco la estamos recuperando. En estos 40 o 50 días ya pusimos en marcha tractor, un camión que estaba tirado, pusimos otro camioncito chico, también se arregló, estamos en vía de recuperar alguna moto niveladora y alguna pala que la necesito básicamente para dar respuesta a todos los barrios. Pero hablando específicamente de lo que es el barrio de Sierra, que es muy complejo, obviamente por la topografía, se sumó otra complejidad que es la cantidad de agua que llovió este año, la cantidad de agua y la forma en que llueve. El otro sábado, en Mano Plata fue un chaparrón, en Sierra lloraron 60 milímetros en menos de una hora, con lo cual calles que las habíamos reparado a nuevo, se destruyeron en nada. Entonces esto es como el juego de la boca, avanzamos 10 casilleros y por ahí retrocedemos 7 paráltanas, entonces es bastante complejo. Aparte de la topografía que tenemos en el barrio, tenemos como el sustrato es pétreo y muchas veces las cañerías están muy a nivel de superficie, tenemos las interferencias de gas y agua. Más de una vez con la moto niveladora hemos cortado algún caño de agua, entonces tenemos que estar pidiendo permanentemente las interferencias a la cooperativa de agua para no romper caños. Entonces el arrastre que se produce en materiales después de la lluvia hace que la calle y los caños en algunos casos queden al descubierto. Otro tema que tenemos son las piletas de natación en Sierra de los Padres. Nosotros salimos a montar a los que tiran el agua de las piletas, vacían las piletas a la calle. Muchas veces estuvimos reparando calles y a la tardecita o en días de lluvia, es decir, alguna persona que pretende, pone su confort personal por sobre el bien de la comunidad, vacía la pileta, la tira a la calle y se imagina que son calles que estamos reparando de tierra con el toscado y que no se llegaron a consolidar y se destruyen en nada. Bueno, por eso digo que... Otra cosa que nos falta a veces, bueno, obviamente que... Por ejemplo, ayer llovió, hoy sale el sol, no podemos salir inmediatamente porque hay barro y las máquinas no pueden trabajar. Y obviamente que esa consecuencia de lluvias que hubo en Mar del Plata, es que no tenemos la provisión de materiales porque la cantera no nos puede entregar piedra o no se puede sacar tosca hasta que no oré. Entonces, es decir, toda esta sumatoria de cosas hace que la solución no sea simple. Hay calles que definitivamente tienen que estar pavimentadas porque funcionan como ríos los días de lluvia. Hay calles que confluyen tres pendientes. Está claro que por el tipo de geografía el entoscado no es una solución bajo ningún punto de vista, menos en una etapa climática como esta que nos ha tocado en particular. Pero bueno, Gavín, seguiremos conversándolo. Le agradezco que haya tenido la disposición de acercarse a comunicarse con nosotros para poder expresar todo esto. Que tenga una buena jornada, muy amable. Mire, le digo la última cosa. Yo estoy ahora en la puerta del enviar. Tengo una reunión ahora, ocho y media, con el ingeniero Simóni, por el tema este de las calles. Así que nos estamos ocupando del tema. No estaremos con la rapidez y con la eficiencia que nos gustaría, pero estamos trabajando en el tema. Bueno, perfecto. Gracias por decirlo. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el responsable del año...